muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal primero y antes que nada agradecer a KuBike por facilitarme el código y hacer posible este maravilloso platino este maravilloso vídeo vamos a ver un jueguecillo que tiene un platino aproximadamente entre 5 y 10 horas vamos a ver si termina si termina toda la explicación para ver un poquito ahí estamos primero vamos a ver primero vamos a ver lo que serían los trofeos no tienen unos trofeos muy difíciles vale pero si hay algunos que os iré explicando vale que os tengo que explicar porque son una jodienda básicamente avanzar en el juego vale terminar el tutorial terminar el primer bioma terminar el segundo bioma y terminar el tercer bioma vale vamos a tener que comprar todos los ítems de la tienda que ahora os explicaré finalizar un total de 10 room es decir 10 partidas 20 partidas 50 partidas y 100 partidas dejándose morir automáticamente es decir si dejamos el mando quieto vamos a conseguir este trofeo tranquilamente en un ratito nos vamos y automáticamente tiene el auto continuar vale matar a un doom y que os lo voy a explicar ahora coleccionar el primer arma coleccionar la primera acción de poneda es decir básicamente tenemos que comprar todo lo de la tienda vale y ya tendremos tendríamos el platino así que vamos a vamos a ver primero el tutorial y voy haciendo corte y pegando en concreto lo del dum y lo del dum y para que veáis para esto será el tutorial me imagino ahí está bienvenido criatura para todo esto es algo muy relevante me deja loco vale y me da el primer arma lo cogemos a la equis aquí tenemos ya vale el primer trofeo coleccionar el primer arma vamos a ver hasta aquí perfecto seguimos vale ya tenemos la primera oleada pero donde como se dispara aquí vale vale gatillo un gatillo vale acabo de descubrir también el gatillo voy a romperlo todo para ir cogiendo dinero hay que formar mucho dinero para aquí tenemos ya aquí tenemos lo diferente por ejemplo podemos elegir o la poción de velocidad temporal pero vamos a tener que comprar la permanente vale la permanente la permanente en la que cuenta básicamente mira hemos terminado el tutorial vale básicamente un tutorial muy easy vale por ahora os quiero enseñar ahora la tienda vamos a terminar digamos esta oleada aquí estaría la tienda y os voy a explicar ahora vale aquí tenemos ya la primera tienda pues mira veis estos hippies no pues estos hippies son los que hay que reventar vale aunque creáis que no se revientan tenemos que estar un rato dándole vale un rato muy grande voy a cortar el vídeo y os lo pondré cuando lo reviente vale y ya estaría básicamente hemos estado casi cuatro minutos disparándole de manera sin parar y ahora una vez que ya una vez que ya hemos matado el bicho ese nos podemos despreocupar vale y nos venimos aquí a la a la tienda a hablar con el pavo este que ocurre que aquí están ya las compras permanente vale y esto es lo que hay que comprar tenemos que comprar todo absolutamente todo lo de la tienda vale para que lo sepáis así que una vez que tenemos esto ya es cuestión de irnos seguir avanzando seguimos avanzando hay que reventar lo todo hay que conseguir mucho dinero vale bueno y una vez que lleguemos a la tienda hemos guardado el progreso por supuesto se queda guardado y lo que sí tenemos que hacer es empezar a comprar cositas ya de manera permanente vale podemos comprar podemos comprar armas y podemos comprar vamos a ver por ejemplo incremento de velocidad vamos a incrementar la defensa vale y vamos a comprar una espadita y ya no podemos comprar nada más vale aquí tenemos podéis estar aquí haciendo daño también de esta manera así que bueno esto es básicamente el platino de este jueguecillo que como podéis ver lo único que falta es terminar con los biomas comprar todos los ítems de la tienda y una de velocidad de permanente en fin básicamente comprar todos los ítems de la tienda y terminar los biomas y ya estaría así que bueno y morirla cien veces que eso es una vez que terminemos el juego vamos a poner morir lo dejamos jugando automáticamente y se reinicia y se reinicia y se reinicia y se reinicia así que no vais a tener ningún tipo de problema más o menos de cinco a diez horitas vais a tardar seguro en sacarnos el platino así que espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós